A ver, perdón, en Córdoba este tipo de acciones generaron mucho revuelo, muchas complicaciones y un enfrentamiento entre los esquiaritistas que decían muchachos, no se apuren. Muchos incluso dicen que todo lo que pasó con la fiesta de Ulises y demás fue un llamado a atención a raíz de las juntas promotoras de Yallora que se habían hecho unas semanas antes. Sí, unas semanas antes y que se empezaron a distribuir, a organizarse en todo el territorio provincial con el objetivo de, justamente, promover las acciones, las políticas que pretende implementar Martín Yallora en el caso de que fuera seleccionado el candidato a gobernador por Hacemos por Córdoba. En Carlos Paz, hace muy poquitos días, ya presentaron, al menos desde lo visual, un local en Avenida San Martín. Lo vemos. Tenemos estas imágenes en donde se observa claramente que allí ya hay un local que está ubicado en San Martín al 2023, allí lo dice justamente. Está cruzado a la central de policía, la jefatuda de la unidad departamental Punilla Sur y es aquí donde va a funcionar el enclave, la sede política de Punilla, no solo de Carlos Paz, de esta junta promotora de Martín Yallora, candidato a gobernador 2023. Santiago, y es bien lo que señalabas vos, este tipo de juntas promotora, que la integran una serie de dirigentes del peronismo, del PJ cordobés, generó cierta discordia dentro de Hacemos por Córdoba, el oficialismo cordobés, por esta intención de desparramarse por toda la provincia cuando todavía falta un año y medio a veces, porque esto lo señalan desde hace ya algunos meses, para las elecciones a gobernador. Bueno, aquí en Carlos Paz ya hay un local. Desconocemos si en otros puntos de la provincia haya locales de estas características, pero por lo pronto Punilla se va armando en tal sentido, con la cara, con la inscripción de Yallora a gobernador. A ver, algo que está más acordado, creo, entre Esquiareti y Yallora, que entre los Esquiaretistas y los Yalloristas, porque hay muchos Esquiaretistas que se ven que se pueden llegar a quedar sin lugar si Yallora es el que toma las riendas, ¿no? Y teniendo en cuenta que hoy por hoy, viéndolo así a ojo de buen cuero, las posibilidades de Esquiareti a nivel nacional no son muy amplias, con lo cual serían muchos los lugares que podrían dejar de ocupar aquellos dirigentes de la vieja guardia del peronismo provincial, ¿no? Sí, nunca el gobernador Esquiareti se pronunció señalando que su candidato iba a ser Martín Yallora, más bien lo hacen sus acciones, ¿sí? Hoy, por ejemplo, estuvo en un acto en un barrio, el barrio Cáceres, junto al intendente Yallora, juntos, pero, digamos, son actos casi de manera diaria en los que se los ve al gobernador y al intendente de Córdoba juntos. Pero bueno, este tipo de acciones, como el establecimiento de un local y la apertura de estas juntas promotoras, dan cuenta de que va a ser el hombre elegido. Bien, veremos qué sucede con el conocimiento de Yallora, que al menos tiene alto conocimiento en la ciudad de Córdoba y en la ciudad de San Francisco, al que vean el resto del territorio, ¿no? Es así. Bien, nos vamos, Andy, será hasta la semana que viene. Punto final, aquí estaremos a las 22.30 en el fórum. Adiós. Chau.